Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, biografías, entrevistas y, por supuesto, buenas noticias, porque las hay. Y aquí vas a poder escucharlas cada día, miércoles 7 de agosto, episodio número 413, toca leyenda, titulada ¿Quién gobierna tu mente? Sintonía y comenzamos. ¡Muy buenos días! ¡Pasa es miércoles! Ya oyes la guitarra de fondo, lo que significa que hoy toca leyenda. Bueno, los jueves también suena la guitarra y es poesía, pero bueno, es miércoles, te lo aclaro. La leyenda de hoy se titula ¿Quién gobierna tu mente? Y dice así. Un estudiante zen fue a ver a un maestro para profundizar y perfeccionar el arte de la meditación. Tras varios días junto al maestro y seguir sus consejos, el joven no lograba su objetivo. Es más, cada vez le costaba más y más. Al verse incapaz de lograr una meditación alejada de todo pensamiento, fue a ver al maestro y le dijo, maestro, soy incapaz de meditar. En mi cabeza se agolpan los pensamientos, las imágenes, recuerdos. Por momentos soy capaz de evitarlos, pero al rato vuelven con más fuerza que antes. Es imposible sentir la paz con esta mente. El maestro le dijo que la meditación dependía solo de él y que tomara las riendas de su mente y la gobernase, pues tenía capacidad para ello como cualquier otra persona. A pesar de tratar de seguir el consejo, el joven estudiante se veía cada día más incapaz de lograrlo. Su cabeza era un no parar cada vez que se sentaba a meditar en silencio. Escuchaba más ruido que nunca. El maestro, observando la situación, le llamó y le dijo, coge esta cuchara y agárrala fuerte en tu mano. Siéntate y medita. El chico así lo hizo. Minutos después, y cuando el discípulo estaba en plena meditación, el maestro le gritó, suelta la cuchara. El alumno obedeció y la cuchara cayó al suelo. Miró asombrado al maestro, pues había logrado estar en silencio. El maestro le preguntó, dime una cosa, ¿quién agarraba a quién? ¿Tú a la cuchara o la cuchara a ti? Bueno, pues esta es la leyenda de este miércoles que te vale para reflexionar, para pensar, para llegar a conclusiones sobre tu vida, sobre tu día a día o sobre tus relaciones. Nunca se sabe para qué sirve o a dónde puedes llegar reflexionando sobre ella. Yo no hago interpretación alguna, ya sabes, como siempre digo, para que tú llegues a las tuyas. En mi página web, alvarorroa.es, puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí y enviar audios con tus buenas noticias. Gracias por estar al otro lado, por suscribirte, por tus valoraciones, por compartir, por hablar a más personas de energía positiva. Es lo que hace que sigamos creciendo. Te recuerdo que tenemos un grupo de Facebook, Energía Positiva, al que puedes acceder con tan solo pedir, entrar en él, serás bien recibido y ahí tendrás mucha energía positiva del resto de oyentes o personas que van en esta onda. Nos encontramos mañana jueves, será con una poesía y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz miércoles! 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 ¡Feliz mi